Hola, buen día a todos. Soy Rodrigo Martínez. Muchos ya me conocen, pero para los que no, soy el coordinador de relaciones públicas en CEBAM. Antes que nada, muchas, muchas gracias por darle play a este video y verme hablar por esos minutos. Prometo que cada video será mejor para tenerlos picados. Ya que estamos todos en cuarentena, decidí crear una serie que les estaré enviando que se llama Cuarentoc. Se escribe Cuarentoc. Cuarentoc. Bueno, cada lunes a viernes habrá un tema diferente. Hablaré de tips de marketing para aplicar ya con sus clientes, estrategias de video, cómo planear una hora de la victoria en la mañana, training, meditación y una que otra entrevista con un experto. Seguro se me estará ocurriendo algo durante esta aventura para hacer que esta cuarentena, algo que se pase volando. Ok, para empezar, este video les quiero hablar del blog. Claro, sí, también escribo el blog de Cold Web Bunker. Lo pueden revisar cada semana en el website y en Facebook. Pero bueno, el blog trata sobre una carta que le escribí y a todos ustedes con tips para ver esta situación desde otro punto de vista. Y se los quiero mencionar porque de aquí partiremos para que todos los videos que sigan. Bueno, tip número uno. See the big picture. Ve el bosque completo y no solo los árboles como si llevaras un visor de VR y solo te enfocaras a una sola cosa. Ok, pero llama a todos tus clientes, habla con ellos y conecta. Todo eso terminará y los buenos momentos regresarán, eventualmente, como en todo. Tip número dos. Los héroes nacen de estos momentos difíciles. Es tu momento de salir como un super líder, el león de la manada, y llevar a tu equipo, tu familia, a tus amigos al éxito. Estamos despertando y el aire huele a trabajo y a colaboración. Y hablando de héroes, quiero aprovechar para agradecer a todos aquellos héroes que yo llamo Frontline. Porque se encuentran ahorita en la trinchera de la guerra, en la batalla, como los doctores, las enfermeras, los repartidores, la gente que está en los supers, sobre todo ustedes. Que ofrecen seguridad a todos sus clientes a través de un nuevo hogar. Ustedes son mi Frontliner. Tip número tres. Optimiza tu rutina mañanera. Vamos a encontrar la forma que tengas una hora de la victoria. Diaria que haga pleno todo tu día y esta buena energía se vea reflejada en tu trabajo diario. Tip número cuatro. Llegó el momento de hacer magia. Aprovecha el tiempo libre que tengas para leer, escuchar audiolibros, hacer videos, para conectar con tus clientes. Publicar en las redes sociales de tu trabajo. Todos tus esfuerzos, el mercado los valorará y vas a ver resultados. Punto número cinco. Llegó el momento de fortificar tu salud. Gratitud tienes que comer bien, entrenar, para tener un sistema inmune de 100. Hay que descansar bien, porque el descanso no es un lujo, es una necesidad. Y por último, el tip número seis. Practica la gratitud todos los días. Eso lo puedes hacer al levantarte tempranito, meditar un poquito en las mañanas, puedes despertar o en las noches antes de dormir. Es el momento para apreciar todo lo bueno de tu vida como nunca antes. La gratitud cancela el miedo y eso te mantendrá feliz, seguro, saludable durante este momento. Y ya para despedirme, acuérdate de mantenerte fuerte, mantener la cabeza bien en alto, el corazón abierto y recuerda ser siempre amable con todos. Estamos juntos todos en esto y estoy aquí para ti. Hasta mañana Frontliners.